Hola Fer no hay problema esto es re libre así que lo van haciendo tranquilos que no hay problema acá Fernando está en la radio muy bien en el canal en la radio en el canal perdón no veo no veo no sé ustedes me ven yo no los veo si yo te veo a vos me veo a mí en una tirita y veo la pantalla porque estoy compartiendo pantalla yo tengo todo como una pantalla entera que te veo el compartido ah ahí está ahí está hola hola Fer ¿cómo andan? bueno espero que se escuche porque estoy con el celular nada más si está perfecto si se escucha todo perfecto bueno tengo el cartelito de ATC esta es la cabina hola a todos los que van llegando buenas el cartelito de ATC es historia hola Cris ahí vi que estaba Cris Borsato obviamente está la G mamita bonita y bueno a ver cómo vamos a ver acá igual ahora están viendo todos cuando se metan varios la idea es pasar el link lo pueden ir descargando les voy a dejar acá en el chat donde tienen que entrar para descargar el primeros pasos con la actualización del 125% si es que esto me lo deja a ver se vio la password por el día de hoy después vence es primeros pasos en mayúscula PP 09082024 y ahí lo descargan en sus PCs yo lo voy a poner acá PP 09082024 no sé si eran vamos a poner submit bueno damos inicio bienvenidos a todos los que están cómo andan bueno ya saben que estamos acá para tratar de charlar sobre el mundo profesional y todas las herramientas que necesitamos los locutores para poder trabajar igual vamos a esperar un ratito más a ver si ponemos cinco minutitos de changüí para que entre más gente 9082024 y me van avisando por chat o hablando mejor porque por chat como tengo nada más que la pantalla de la compu por ahí no puedo ver todo ustedes me escuchan bien a mí ¿no? cuando se ingresa a la pantalla de primeros pasos lo que hago es una advertencia como para que estén todos siempre atentos porque ya una vez que tienen el material en las manos de ustedes el problema es que bueno nada lo leen después dentro de tres cuatro meses y está desactualizado o sea que cada vez que lo vayan a abrir la idea de este recordatorio es que pasen por la página de Salco para ver si les coincide por lo menos el aviso de 30 segundos y les coincide el importe con lo que está en la nómina para saber que es el último la última actualización ¿sí? como para no hacer lío y no tener costos bajos cuando estamos usando otros costos bueno lo descargan acá descargar pdf y ya lo tienen en las compus a ver cuántos somos no me avisa esto así acá somos 12 vamos a esperar un toquecito más este y yo de paso lo voy a descargar y lo voy a abrir no tiene virus ¿eh? jajaja ¿por qué no me lo descargó a mí? ¿a ustedes se los descargó? ¿alguno lo descargó ya? para ver si es problema mío ¿cómo era la contraseña? la contraseña es PP está en el chat 09082024 PP 09082024 ah por ahí lo descargó 10 veces y yo no estoy yendo a la descarga en efecto me lo descargó 10 veces chicos no sé por qué dice true porque es verdad es verdad que es un archivo jajaja sí descargó me lo descargó cuatro veces pero no me avisa ahí que me lo descargaba a mí no me lo descargó 15 ¿cómo? no me lo descarga a mí ¿no te lo descarga? píjate en descargas sí acabo de fijarme no tengo nada nuevo a mí me lo descargó cuatro veces pp 09082024 sí está la fijate que está en el chat para que la vuelvo a poner sí vamos a ponerla uy esperen y se lío no sé qué apreté uy no veo ningún mensaje en el chat espérate no porque todavía no sé qué toqué esperame un cachito ya voy el link es primeros pasos de carga ya te voy primeros pasos de carga ahí voy al chat para todos los nuevos y la contraseña es vamos a hacer así pepe en mayúscula pepe 09082024 ¿descargó? ahí va ¿cómo estás? ahora sí buenísimo bueno esperen que entonces vamos acá vamos a ir haciendo el chat ya lo cierro sí ya lo cierro y vamos a dar comienzo bienvenidos a todos me encanta que estemos acá igual a la gente que se vaya sumando le voy a ir voy a ir renovando el link y la contraseña si lo pueden ir descargando porque la idea es tratar de empezar a a a trabajarlo como para que más o menos lo reconozcan no voy a hacer la charla sobre el documento porque la verdad que es medio tedioso lo bueno está en que lo puedan leer y que a medida que lo vayan leyendo y se vayan interiorizando un poco me van nada si lo leen ahora lo leen ahora y si no después con el tiempo yo voy a hacer calculo que mediados de septiembre otra charla pero un poco más extensa como para hacer prácticas más que nada sobre presupuestos y la idea mía es empezar a tener como una relación más continua con toda la gente que se vaya sumando para saber en el día a día qué es lo que les pasa qué les pidieron si lo pudieron hacer si con algo están trabados porque la idea precisamente es esa de estar como para ayudar en el momento hay mucha gente que me llama por teléfono cuando necesitan pasar presupuestos de hecho hay un montón de avisos que veo al aire y digo ay sé cuánto se cobró pero me encanta eso así que nada acostúmbrense a tratar de hacer los primeros presupuestos cuando le toquen y pierden el miedo de preguntar que está bueno si yo puedo se los contesto en el momento y si no bueno veo de guardarme algunos mensajes y los contesto a la noche cuando estoy más tranquila pero la idea es generar comunidad generar un lugar de encuentro para que todos sepan que hay alguien que te escucha y que no solamente soy yo también está Fernando Vanina que atiende ahí en Salco y bueno de más está decir que es súper importante recordar que toda la actividad del sindicato y que estemos siempre sabiendo o sea que estamos haciendo ejerciendo la profesión sabiendo que estamos súper apoyados por el sindicato que ahora bueno ha hecho posible esta actualización del 125% en las tarifas que fue no es una actualización por un nuevo honorario porque lo aumentamos sino que se midió los índices de inflación de diciembre del 2023 a junio y la verdad que tenemos una relación gracias a Dios con las nuevas autoridades de cámaras argentinas que es las agencias publicitarias con las que se convenian los nuevos acuerdos una relación excelente de hecho estoy esperando que se siga sumando más gente para ver si puedo hacer algunos anuncios parroquiales en función de eso que la verdad que tienen la gente de agencias argentinas está teniendo una predisposición maravillosa para con nosotros para con el sindicato para poder llegar a trabajar más en conjunto en especial para hacer las tarifas de interior así que bueno nada eso para toda la gente que pregunta continuamente dónde están las tarifas de interior yo tengo un grupo formado en mi página web que está acá que ya se los muestro como para que lo sepan por si alguien les pregunta sepan que hay un grupo y que nuevas tarifas interior se llama y cuando entramos está explicado de qué se trata que estamos trabajando con Fernando Costa que es el secretario de profesionalidad del sindicato estamos trabajando con un grupo de locutores por el momento somos poquititos y la idea es tener la representación de todo el país por lo menos dos personas de todo el país para poder hacer un tarifario de interior y trabajarlo en conjunto con agencias argentinas porque fue de ellos la predisposición como para que el tarifario esté habían dicho ellos que por ahí lo que necesitan es algo que sea más parecido a las tarifas de Sadaik yo estoy tratando de averiguar a ver cómo es bueno nada ya formamos un grupo de trabajo tenemos un grupo de Whatsapp Andrea Pérez que es una grosa que siempre me está ayudando con todo Vera Treve Jesús Salvador Muro que es de Mar del Plata Vilma Ruiz que es de Mendoza y la idea es formar una una gran comunidad con la mayor representatividad del país como para ver qué se está cobrando incluso acá tenemos una encuesta al principio dónde está la encuesta no la encuentro la encuesta acá está la encuesta en la encuesta de esta la idea es llenar el formulario para ver quién quiere participar el nombre el correo la provincia de donde de donde cada uno esté trabajando y bueno si están trabajando o no y más o menos algunas algunas preguntas como para ver el marco de referencia para saber los costos que tiene cada uno y después empezar a trabajar más en conjunto para ver cómo lo podríamos hacer bueno ese es un aviso parroquial para los que preguntan de las tarifas de interior con Fernando Costa y con todo el equipo de trabajo que estamos sumando desde la subcomisión de locutores independiente estamos haciendo haciendo esto para tratar de ver si podemos poner un poquito más de no sé si de uniformidad pero sí de escuchar a cada localidad con la necesidad que tiene y con la realidad de cada una así que bueno y para esto agencias argentinas que son los que nuclean a todas las cámaras publicitarias nos van a dar una mano así que bueno volvemos al taller primeros pasos y les estaba contando esperen que ahora me perdí donde está avísenme ustedes si pueden hablar todo lo que quieran me pueden preguntar me pueden ir parando estábamos en este documento que es el documento principal le hice un índice para que más o menos se vayan guiando y bueno por ahí dentro cuando reciben un trabajo lo bueno está a ver si está dentro del índice y si no van a tener que la idea es que lo vayan leyendo de a poquito es una presentación con mi modo de trabajar que es este que les cuento mucho para para trabajar en conjunto aclarando que las tarifas del sindicato son las que usamos todos los que estamos trabajando desde hace muchos años y la idea es que a medida que va llegando gente nueva vayamos teniendo siempre el piso profesional lo más prolijo y sano posible para tratar de defender justamente esto que nos ha costado mucho conseguirlo y la verdad que es súper importante que todo el mundo que está recién comenzando en las actividades esté presente que las tarifas están para que se usen y también para que haya un feedback para que le para que nos llamen o a mí o a Fernando o llamen al sindicato para para ver si en algún momento no se puede aplicar a ver qué es lo que pasa hay hay todo una una gran una gran cantidad que está tratando de ayudar y colaborar con todo esto para que salga adelante como les decía al principio la idea es que cada vez que tengan este documento que una vez que lo tienen en las manos de ustedes ya está desactualizado a partir de ahora acá les cuento cómo fue la historia de cómo venían haciéndose todas las tarifas antes y a partir de ahora gracias al acuerdo con agencias argentinas vamos a revisar las tarifas y los honorarios a partir de pasados dos o tres meses todavía lo estamos se está viendo cómo se va a implementar pero bueno es algo muy es una gran negociación y la verdad que es un acuerdo súper importante porque antes estábamos casi un año esperando y lamentablemente en el país que vivimos se despasaba todo y ahora gracias a Dios vamos a poder tener las tarifas mucho más actualizadas ¿sí? Así que siempre se fijan ¿quién me habló que no escucho? Yo, Fernando Fernando no, no que en principio se mejoró del año a seis meses y después pasamos a tres meses y estamos tratando de negociar de acuerdo al incremento no dijimos hacerlo mensual porque sería muy engorroso armar las planillas de los aranceles independientes mes a mes porque nosotros a veces presupuestamos con dos o tres meses de anticipación entonces y a veces con mucho más de anticipación entonces quedaría un arancel que nosotros proponemos como una tarifa cuando nos contratan quedaría fuera de fuera de término incluso para nosotros cuando pasamos los presupuestos sería también problemático porque lo pasás y al otro mes ya te quedó despasado y cuando el delay la verdad que el delay que hay cuando vos pasas un presupuesto hasta que te dan la orden de compra después que te dan la orden de compra cuando te terminan de pagar pasaron cuatro o cinco meses por ahí y habría que ir como incrementando todo sería un lío así que bueno hay que empezar a tomar decisiones de si incrementar o no bueno eso por ahí lo vamos a pensar en otro momento pero está buena la aclaración para ver cómo vamos a hacer después con eso con toda la nueva realidad pero bueno gracias igual puede poderse hablar en cualquier momento no hay ningún problema yo no veo bien cuántos estamos acá veo que hay 22 pero no le veo las caras porque si no no veo el documento algunos no tienen las caras puestas porque sabe que los están buscando en algunos otros del país como somos locutores no usamos la ahí lo veía Gustavo González hola no no te cuento lo de Gustavo González es la máquina que tenemos en el canal que él tiene seteada como Zoom sale con el nombre de él y soy yo pero sos vos porque estoy con el celular y con la máquina para poder me estaba cuidando ahí a ver todo el toque es lo correcto claro claro porque para que lo presentes entonces podés verlo mejor con la pantalla más grande que el celular claro buenísimo pero lo que quería decir yo estoy leyendo nombres de muchos colegas que trabajan que facturan que están activos y lo bueno es verlos saber que tenemos el apoyo y que sepan que el incremento de este 125% tiene el respaldo fuerte de las cámaras de la Asociación de Agencias Argentinas que hace que nosotros podamos tener esta herramienta de negociación legal porque es lo que nos ampara ante el Ministerio de Trabajo en un conflicto en un momento de no pago porque puede pasar que no está pasado que varias agencias por ahí o quiebran en el camino o se bajan y queda el profesional sin poder cobrar entonces para eso usamos las herramientas legales que tenemos desde el sindicato para poder protegerlo y eso nos da un aval ministerial no es un invento como dijiste vos no es un capricho no es un tengo ganas que me aumente porque me subió el chino no seguimos ante la inflación que existe interanual usamos esos valores y los cotejamos con la agencia no vamos ni por encima ni por debajo tratamos de hacerlo más justo porque trabajamos en conjunto las agencias para crear y nosotros para laburar entonces cuando nos pusimos de acuerdo la tarifa es legal es real es activa se puede negociar y se puede cobrar es fundamental ahora como decís vos también nos estamos juntando con todo el resto del país para dar la realidad regional y que todos en base a la estructura madre que es la tarifa que negociamos con la asociación de agencias puedan adaptarse a cada localidad y esto no implica que se haga un trabajo en la provincia de San Luis o en la provincia de Catamarca y ese trabajo pueda ir a nivel nacional lo que estamos tratando de hacer es que los precios de Catamarca San Luis Neuquén Corrientes puedan adaptarse entre todos los profesionales de la zona para esa provincia cuando la campaña es nacional la tarifa es nacional y se usa la estructura madre desde Salco capital Salco sede central claro por eso lo importante siempre es preguntar que hay veces que te dicen no mira necesito un un video para internet y bueno nada va a salir nada más que en la web del ¿cómo se llama? la web del cliente y digo no es un video que va a salir nada más que en Mendoza y bueno nada más que en Mendoza entonces la factura cuando la haces le pones la validez del territorio va a ser Mendoza por un plazo de no sé se lo das por un mes dos meses tres meses seis meses como lo que lo que hayas negociado pero a veces no te dicen en dónde es un video que vamos a es un video y no te dicen ni si va a internet todas esas preguntas nos quedan a nosotros para los que están recién empezando hay un montón de partes que son como incómodas porque por ahí uno no por eso también está bueno tener este material escrito para saber de lo que hablamos todos en el día a día porque hay un montón de nombres para el que recién empieza que son nuevos y se pone difícil cuando tenés porque tenés que preguntarle en qué territorio va a salir te van a decir en Mendoza ah bueno es desde Mendoza entonces bueno busco a ver qué le cobro para Mendoza digo ah no pero tengo que saber también el plazo y cuántos meses y en cuántas en cuántos medios va a salir en radio va a salir en televisión hay que empezar a empaparse de todo eso para conocer bien cuál es el costo que tengo que pasar porque después una vez que pasaste un número después es como difícil agarrar de ah no me dijiste esto ahora es el otro entonces bueno la idea es empezar a preguntar para poder pasar un presupuesto acorde el plazo el medio y la cantidad de emisoras que van a ser transmitidas en radio más que nada bueno esta es entonces una de las partes principales cada vez que tengan el documento primeros pasos para los que van llegando nuevos en el chat me dicen si pueden ver si no lo vuelvo a poner vuelvo a poner acá en el chat para que se puedan descargar el material de primeros pasos chat 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 el material de primeros pasos está acá por si no sale arriba y la password es pp con mayúscula pp 0908 2024 y se lo van descargando que ahora han entrado más personas bueno una vez que tenemos todo esto que ya sabemos que esto es lo vigente el primero de agosto del 2024 que son las partes importantísimas para saber que las tarifas que estamos usando son las son las últimas siempre vayan a la web de la sal ya lo dije como 3-4 veces si tenemos alguna duda hasta que salga nuestro tarifario que está como vendido acá es lo que estamos trabajando hace poquitito hace 15-20 días recién lo estamos formando el tarifario para interior así que bueno va a tardar por ahí un poquito porque depende también de del tiempo que uno le va poniendo excedido al tiempo de trabajo que es bastante así que bueno acá por cualquier cosa que vayan necesitando tienen las delegaciones de salco del interior de todas las provincias y después acá bueno empezamos a ver digo que hay consejos que voy dando para ver cómo con lo que les explicaba al principio cómo nivelar el piso profesional para que todo el mundo no hay una tarifa que cobre que se yo Arturo Cuadrado por ser Arturo Cuadrado Mariano Chiesa por ser Mariano Chiesa cobramos todas las mismas tarifas que salen de la web del sindicato todo el mundo vamos a aranceles independientes ya que estamos les voy a mostrar de dónde salen las tarifas para que lo sepan bien es de acá sal entran a la web de la sal se fijan si hay alguna novedad por acá y acá este es nuestro nuestro sitial aranceles independientes y el pdf que yo estoy armando que también se los presento a la web de la sal están acá el tarifario de radios que en el tarifario de radios ahora por ejemplo ah ya está actualizado se actualizó ya el tarifario de radio porque si no había que hacer lo que te daba la frase de radio y multiplicar se actualizó antes de ayer y multiplicar el 125% porque todavía estaba desactualizado pero ya está actualizado o sea que las frases de radio salen de acá si queremos saber si queremos trabajar si de repente queremos castear y trabajar en una radio entonces van a escalas salariales y se fijan el convenio de radio y los acuerdos últimos acuerdos el acuerdo de el último acuerdo tramo final paritario 2025 25 es este y se fijan cuáles son los sonorarios que salen de la última si quieren leen todo el convenio que vendría muy bien porque es parte de los derechos que tienen los trabajadores y se fijan los importes de los locutores en esta partecita de acá ¿sí? por ejemplo después ¿qué más tenemos en la web? si van a trabajar en cable lo mismo escalas salariales si tienen en escalas salariales los convenios de televisión abierta de televisión por cable etcétera pero lo nuestro de independientes están acá y son estos tarifarios de los que trata Primeros Pasos ¿sí? el de filmicos el de IBR y el de radiofrases porque todos los demás son más ¿cómo se llama? son más específicos después también tenemos en el mismo PDF de Primeros Pasos está explicado esto que es nuevo son las tarifas que empezamos a sacar a partir de de que nos estamos juntando con varios colegas y tratamos de establecer unas tarifas nuevas para cosas que estaban por ejemplo actualizadas en actores ¿no? digo todo lo que es acting de radio a mí siempre me daban el importe de actores y el importe de actores no está casi publicado en ningún lado entonces te queda como viejo vas y te dice ¿cuánto cobras? 20 mil pesos 20 mil le decís pero es poco entonces bueno nada la idea es tener un lugar donde se vaya actualizando junto con las paritarias y está nosotros si queremos usar el tarifario de la sal o si encuentran el tarifario de actores donde está lo de actores se cobrará lo de actores el que sea mejor siempre es el que conviene usar ¿sí? porque están parados por alguno de los lugares hay que tener una cosa también para evitar yo no encontré nunca tarifario de los acting por eso lo puse acá sí, perdón que es importante que tengan en cuenta también para evitar enojos que hay actividades que no son exclusivas del locutor por lo tanto nosotros tratamos de dar una tarifa sugerida que es lo que tendría que cobrar o lo que debería cobrar un profesional para determinada actividad que a veces ya está nomenclada en el caso de los actores o los actores de doblaje tratamos de adaptarnos y poder ponerle volcarle un digamos algo que supere ese número para que pueda ser el locutor el que cobre algo digno pero igual al no ser tarea exclusiva tenemos que respetar el trabajo en comunidad tal cual tal cual tarifa sugerida para eventos que está ahí también como lo estaba mostrando Maru que está mostrando tarifas sugeridas para internet también hay unas tarifas sugeridas para eventos y los eventos no es exclusivo del locutor el comunicador también lo puede hacer hay gente que presenta festivales de toda su vida y es su labor durante toda su vida pero sabemos que con la labor de un locutor profesional se destaca mucho más por eso de acuerdo a la guía que tienen los profesionales que ejercen sobre un escenario un ceremonial etcétera está dividido en tres partes para que las personas puedan adaptar de acuerdo a la cantidad de personas la exigencia de la empresa la contratación si te piden ropa determinada muchas características que van sumando y van dándole valor a la labor del profesional pero son tarifas sugeridas en base a profesionales a locutores como nosotros que tienen la actividad con las agencias de publicidad las empresas de eventos entonces ahí están también sugeridas esto también falta actualizar Fer porque está el 1 de diciembre del 2024 a esto de acá si está actualizado y no está con la última negociación de agosto todo lo que encuentren así es porque todavía no se actualizó en la web así que le tienen que multiplicar el 125 y se lo suman ¿sí? eso ya me lo agendo para creo que estaba bueno se trabajó en poner la actualización por ahí no lo subieron o por ahí tuvieron problemas el otro día había problemas con el pdf ¿te acordás que había problemas con el pdf y no lo subían? bueno no importa igual el de internet que es el que estábamos recién la idea de esto es lo hice por orden alfabético la idea de esto es que vayan y una de las cosas por las que más quería hacer esto de generar comunidad es para estar conectados y como los chicos que recién empiezan son los que empiezan hay muchas productoras que piden voces nuevas y bueno con las voces nuevas también va toda la novedad para uno que recién empieza a trabajar que por ahí no sabe bien cómo cobrar o cómo se llaman las cosas cuando hay cosas que no tienen nombre y que no se sabe la tarifa que hay un montón porque el medio es muy grande y va cambiando continuamente la idea es que nos avisen para formar un clúster de trabajo y hacer un como hicimos por ejemplo la última tarifa que estamos bueno ahora estamos trabajando para voces institucionales que todavía no salió pero estamos trabajando con un equipo de trabajo que somos muchos colegas para poder establecer más o menos un honorario por ejemplo una de las últimas que sacamos fue de Spotify de Stories para Instagram y Facebook y la idea es que nada que esto esté vivo y a medida que vayan entre que se usa porque los medios son nuevos se usa se puede ir amoldando que hay que pedir un poco más hay que pedir un poco menos la idea es que las cuestiones estas estén vivas para que se adapten siempre a la realidad y cubran las necesidades básicas cuando cuando de hablar de honorarios generales se trate o sea que tienen que ser costos accesibles para el cliente para todas las productoras y también para para el bolsillo de cada uno ¿sí? porque parecen costos chicos pero nada la idea es que no vas a trabajar con un video o con un podcast vas a tener varias cositas y la idea es a ir generando tu demo como para entrar en videos en productoras publicitarias para hacer algún acting algunos van a trabajar sobre doblaje hablando de doblaje le pedí a Demi Roch le pedí a Mara Campanelli y le pedí a Lucía Falcón creo que se llama la colega para ver si me pueden hacer un un explicativo de lo que es un loop la verdad que yo no trabajo en doblaje así que no les puedo decir nada de eso pero estaría bueno también que esté en este documento de primeros pasos porque les va a reservir para cuando empezás es como que empezás a a a buscar en los lugares donde más accesible podés entrar y bueno el doblaje es uno de esos además de hacer la especialización en el Icer que seguramente te dicen de qué se trata todo yo que no la hice me encantaría tener por lo menos qué es un loop cuál es la tarifa de canto qué es una voz original y bueno todas esas cosas de doblaje todavía no lo tengo pero lo tengo ahí en la gatera para tratar de para tratar de sacarlo adelante después bueno esperen un cachito bueno este es el documento está está bueno si falta algo la idea es que ustedes soplen chicos nos está faltando esta tarifa digo si vemos que no la podemos sacar de ningún lado la hacemos así que bueno hay un ejemplo que me dieron hoy temprano me llaman a salco me llamaron temprano una colega que necesitaba la terminales era me había dicho puntualmente para que estoy pensando la palabra que me había dicho puntos de venta comercial para puntos de venta imagínense que eso es de exhibición restringida entonces no tenía cómo asociarlo es un audiovisual pero de exhibición restringida porque es para puntos de venta no era para ni para internet ni para televisión ni para radio no para tipo supermercado porque puntos de venta te dicen para cuando son de supermercados exactamente exactamente para una terminal tipo entonces ¿qué se hace? una adaptación del audiovisual de exhibición restringida multiplicado por la cantidad de puntos de venta claro si es una si es un farmacity igual le tenés que hacer un super paquete exactamente pero hay una estructura base de la cual nosotros debemos agarrarnos como para poder negociar y informarnos a Salco que están utilizando ese elemento puntos de venta entonces eso hay que incorporarlo dentro de la plataforma decir bueno tenemos no solo de exhibición restringida que era para un solo lugar un evento en un cine un evento en un teatro un evento en una fiesta sino que también se incorpora ahora puntos de venta por ahí un tótem ¿se entiende? grabamos el comercial que van a poner un tótem en un shopping y hay cinco shoppings de la cadena o DirecTV tendrá un puestito en la calle con televisores para venderte la antena entonces esos son puntos de venta hay que informarse cuáles serán los puntos de venta y multiplicarlo por lo que sería el audiovisual de exhibición restringida porque no es masivo que el audiovisual de exhibición restringida ya que estamos lo vemos aranceles independientes vamos a fílmicos y los audiovisuales de exhibición restringida son estos ¿sí? sería si las duraciones de hasta cinco minutos que seguramente debe ser esa porque son tipo comerciales de un minuto y medio o un minuto o algo por el estilo si duraban minutos minutos 30 por claro hasta así 229.100 por la cantidad de sucursales que sea y si el número se va muy arriba nada ahí es cuando empieza la noción de lo que es el paquete ¿sí? porque cuando los números empiezan a multiplicar exponencialmente se nos van los presupuestos de la mano y hay que tener como una especie de ojo ¿sí? para decir digo bueno esto está acá esto está allá y bueno nada como para ver de qué manera más cuando estos por ejemplo si fueran frases de radio si fuera todo locución de puntos de venta tendríamos que tener el tarifario como si fueran las frases de radio las frases de radio no te multiplican como me multiplica el electricista las bocas porque me cobran uno me cobran la tarifa de 40 mil pesos por cada boca lo que hace el tarifario de la radio que es más o menos emulando lo mismo el tarifario de la radio lo que hace es las primeras si las cobra por el 100% y después se va va decreciendo para que no se haga un importe monstruoso porque después nada se convierte en un loco cobrar qué sé yo 10 mil millones de dólares por los videos para las perfumerías entonces bueno la idea es que cuando se va multiplicando tengamos la noción de que tenemos que ir concibiendo todo como un paquete que eso lo vamos a tener en muchos de los trabajos que tenemos y también el concepto de paquete cuando hablamos de cuando las tarifas empiezan a viajar cuando hablamos en neutro en un en cualquier lado viaja es forexport y cuando es forexport normalmente hay un montón de países de América Latina también los países del Caribe y también tenemos a Estados Unidos habla hispana para aplicar todas estas tarifas o sea que cuando grabas en neutro tenés que tener la precaución de preguntar bien cuál es el territorio porque bueno nada igual todavía porque todavía no lo podemos fiscalizar pero por ahí hay algunas maneras para poder hacerlo así que bueno vamos a seguir con las asociaciones hay interacciones con las asociaciones internacionales que nos guían en algún momento si si hay alguna campaña que necesitamos corroborar le pedimos no sé Colombia Perú Brasil pero bueno hay que pescarla a mí me ha pasado que me han pescado así lo hablo pescado con el celular aviso que se yo en Panamá y le he mandado la propuesta me decían no la campaña la grabamos hay campañas que por ahí la grabás en español en río platense y de repente hay productos importantísimos que tienen presencia en todos los países por más que vos lo grabes en río platense si la campaña está saliendo en Panamá vos tenés que cobrar los derechos de Panamá también porque se está vendiendo en Panamá porque por más que no lo grabes en neutro y por más que en algunos lugares te dicen sale con la sigla abajo no sé si lo vieron en algún momento que sale publicidad válida si viajas al exterior te dice publicidad válida solo para el territorio de Argentina pero ¿qué pasa? si es una marca internacional se vende en todos lados el comercial lo vas a vender igual o sea que hay que tener cuidado cuando grabamos y si nos dicen eso tratar de negociar con el cliente porque siempre las agencias y las productoras siempre van a ser amigos no son el enemigo al contrario trabajamos en equipo y estamos siempre dispuestos a dar lo mejor de nosotros para la locución y también para la negociación pero sepamos hay algo que también un amplio criterio de sentido y mucha oreja radar para para estar advertido de hacer buenos negocios porque de eso se trata un detalle que no es menor acá hay muchos colegas ya tienen muchos años de experiencia pero siempre recordar también a las nuevas generaciones que este derecho de uso es lo importante que en otros países de Latinoamérica no se utiliza nosotros cuando cobramos cobramos por el derecho de uso y no por realización existen contratos leoninos en donde te utilizan el contrato por utilización indiscriminada y a perpetuidad acá en la Argentina no existe hay un límite o sea tenemos límite plazo que seis meses o un año y no tienen perpetuidad derecho de uso es por cada reproducción ejemplo comercial de televisión si se además lo suben al cine va al 60% y si además lo suben a internet cada soporte tiene un incremento y las agencias de Argentina con las que ya arreglamos estos aumentos lo saben por lo tanto si hay alguna agencia flojita de papeles tenemos que tratar de encauzarla a través de agencias argentinas para que se respete la tarifa que fue negociada con las asociaciones con el sindicato y el ministerio de trabajo tal cual la parte de los derechos de uso de voz por ejemplo en la parte de filmicos está acá abajo que siempre es bueno porque es súper importante conocer todo esto el pdf también lo tiene pero todo lo que está diciendo Fernando sale de acá la única parte que está como medio en desuso por el tema de por el tema de que yo entiendo que casi todo el mundo estaba haciendo lo mismo la renovación yo y varios colegas más estábamos cobrando directamente el doble porque el 60% como que nos estábamos quedando siempre como pata para completar el año la renovación calendaria cuando excede los seis meses estábamos cobrando yo y varios colegas más estábamos cobrando el doble el 60% y hay algunos colegas que también con el desfasaje de la inflación y que las tarifas no salían cada vez que negocian el precio de una campaña el valor de una campaña con los medios con todo les dicen digo bueno si vos me pagás a 30 días el costo es tal si vos me pagás a 60 días te incorporo un x por ciento y si me pagás a más días digo cuando en el momento que me lo pagás te voy a calcular un no sé cuánto por ciento varios colegas vamos a aclarar algo Maru también que es importante las tarifas son básicas son mínimas por lo tanto que cada artista y cada talento puede cobrar montos superiores eso sépanlo porque más de una vez dice no bueno pero este yo cobro mucho más por supuesto te estamos dando una estructura para el que no tiene acceso a ese mercado es una estructura básica para que sepan que lo mínimo que se va a cobrar es algo digno para poder representar a un profesional en Argentina y en el resto del mundo pero son tarifas mínimas exacto espere que estamos estamos estoy estamos no estoy estaba viendo a ver si me no me quiero olvidar de varias cosas que quería decir pero bueno esto está re bueno está en el pdf pero también está re bueno que sepan de dónde sale porque el pdf son un montón todas estas cosas también están escritas lo que pasa que acá está como con letra más grande para que se entienda bien y entrando por ahí en detalle en cada en cada alguna de las cosas después bueno los tarifarios que vimos y todas las tarifas que estuvimos viendo recién y que esto es lo que les explicaba que con el paso del tiempo y el avance de las nuevas tecnologías siempre van a poder existir más medios más plazos más cosas diferentes y hay que estar como alerta y la idea es que bueno nos avisen a nosotros al sindicato para que podamos estar atrás de todo esto y ponerle un valor para darle uniformidad a todo el mercado y seguir cuidando las tarifas y estas negociaciones que tenemos chicos que son excelentes con agencias argentinas y la verdad que es una labor súper importante la que hace el sindicato no solamente con las tarifas independientes sino con la defensa de los derechos laborales de todos los colegas del país bueno continuamos con la frase de radio esto para que lo lean tranquilos yo acá les pongo un ejemplo que se yo este es un acting no me acuerdo de quien era y bueno cliquen ahí les va a dar como para que tengan noción de que se trata la cosa no sé si se escucha esto es más que nada para que sepan porque hay algunos que me preguntan y el actin que es el actin y a mi me parecía como que es el actin pero bueno cuando recibí eso en vez de decir como me preguntan eso le puse el actin es esto el actin es toda la actuación que está previa que no es necesario que era lo que decía Fer al principio no necesitamos ser locutor y lo que tenemos que cobrar o lo cobramos por actores o lo cobramos por lo que dijimos recién que sale del pdf a ver si lo encuentro al pdf acá este ¿sí? el tema es que lo podamos hacer con el valor que mejor podamos negociar o sea tienen como un abanico porque no hay un valor único ¿sí? así que bueno nada eso vamos a seguir vamos a aclarar algo también si en el actin está la marca solo los locutores profesionales podemos decirlo si el actin tiene la marca se cobra como un comercial independientemente que uno lo actúe es la locución después también tendrá una remarcación o una resaltación del locutor como diciendo marca y producto bondad de producto para cierre de aviso pero si en el actin hay una marca el que lo dice es el locutor asistemos con otro actor si la marca la tengo que decir yo eso es importante también podemos hablar de todas las campañas que hubo por ejemplo la campaña hizo de no me acuerdo Sofi Martínez Sofi Martínez en televisión que hacía una de Centrumes ¿no? que está haciendo una campaña fue Centrum y bueno cuando uno ve eso al aire se le da el sindicato se entera y lo que hace el sindicato es elaborar una carta de documento para los medios para que retiren el aviso del aire porque no está cumpliendo con la ley de medios y lo que se hace es poner la labor de un locutor y bueno no es el único hay un montón bueno eso Fer si querés decir algunos de los más renombrados porque también hay nos ha pasado con Marla y nos ha pasado con Mariana Fabiani con los detergentes y jabones en polvo últimamente lo más reciente es el Centrum por Sofía Martínez que está de moda entonces se llama a la agencia se hace la denuncia a todos los medios Anabel Sánchez claro también se hace Anabel Sánchez con Hins lo que se hace es mandar la denuncia escrita por carta de documento a los medios que son solidariamente responsables de emitir una transgresión y en esa transgresión la deben cumplir por los convenios colectivos de trabajo que es importante que los leamos y sepamos qué funciones tenemos y no para no enojarnos al pedo a veces se enoja pero dice tiene un locutor esta persona es locutora o saber si es locutor primero antes de enojarse porque a veces se enojan y se enojan más porque no lo está haciendo uno y porque lo está haciendo ese ¿se entiende? y hay acá hay un apartado cuando son estos avisos tiene que ser un locutor nacional el que tiene que tener porque la campaña sale a nivel nacional los locutores locales pueden únicamente hacer la publicidad en su localidad pero para ser un locutor para ser un locutor de campaña nacional tiene que tener la matrícula nacional todo eso es lo que todavía chicos estamos defendiendo y todavía nos responde también me manda varias denuncias muchas veces de radio también y podemos lograr levantarlas revertirlas cambiarlas o incorporar un colega para poder cambiar la cosa la idea es revertir y que nos apoyemos entre todos la información tratamos de hacer lo más rápido posible buenas noches a todos Pepita o Sebrián ¿es locutor? no ¿qué hace? acabo de escucharlo en Radio 10 antes de que empezara el Zoom haciendo la campaña de su lanzamiento de su vuelta a escena así que dentro de un ratito te voy a mandar el audio ¿tiene remate? no, no tiene remate es él hablando diciendo hola soy Pepito Sebrián el 16 de agosto vuelvo al escenario con mi obra no sé cuánto los espero ya lo anoté después Fer si querés te lo paso si no lo anotás sí, sí ya lo tengo ahora ¿lo tenés? no, no digo que ahora ya lo tengo anotado ya con lo que hiciste en un ratito te mando el audio y todo bueno, gracias esto es eso le cuento al resto la labor es esa Cristian por ahí detecta algo o cualquiera que tenga algún rincón del país una transgresión llega a profesionalidad se emite la carta se busca revertir la situación que coloquen a un profesional habilitado haciendo el remate que participe que lo cambien o que se respete por lo menos la marca o bondad del producto con un profesional para que cobre su trabajo por otro lado ahí estaba viendo que Laura Alejandro preguntaba que cómo consideramos a YouTube como referencia Laura Maru preparó también con todo el equipo de Salco preparamos las tarifas sugeridas para Internet todo soporte está en Internet discriminado Spotify YouTube Instagram o lo que fuera YouTube es lo mismo que decir Internet o redes no dice YouTube pero está contemplado para redes y también hay que agregar en esto que por eso también necesitamos de la labor de todos ustedes cuando les piden las campañas nuevas hay mucho streaming hay muchas voces institucionales también que salen en otros medios y hay que estar alerta porque por ahí no tienen costo porque el medio es nuevo que era lo que les decía recién y hay un montón de gente que se ven no pero no tienen tarifa y por ahí hay veces que se expande todo tan rápido que no sabes cuál es el nuevo medio como para establecer tarifa o para decir y escribir bueno estamos haciendo esto y bueno a partir de ahora esto se toma por tal y cual cosa y vamos a cobrar de esta u otra manera así que nada la idea es estar siempre activos y alertas de que está bueno estar informados y comunicados para que para que nosotros desde el sindicato podamos llegar a formar estos clústeres de trabajo y sacar la tarifa nueva así que bueno más que nada las reuniones estas de primeros pasos además de para la aplicación de este 125% que tenemos de actualización que no es nada más que la actualización de los índices inflacionarios al día de hoy desde diciembre ahora y que era contarles esto que está está súper homologado con agencias argentinas y con todas las cámaras de publicidad como para defenderlos desde ese lugar como que es un acuerdo no es que lo sacamos nosotros solo porque pensamos que podíamos hacerlo porque la verdad que deberíamos aumentarlo un poco más porque perdimos en otros años donde no había tanta buena relación las negociaciones por ahí no han sido tan fructíferas como las últimas en estos últimos tres años la verdad que han sido muy buenas y se fue perdiendo un poquito de relación pero bueno con suerte en algún momento a partir de ahora seguramente se pueda llegar a mejorar eso pero bueno para que ustedes sepan desde qué lugar están armadas estas tarifas y estos nuevos índices que son con una negociación con agencias argentinas que son de publicidad o sea que no salen no salen del aire ni salen porque a alguien se le ocurrió sino que está negociado está hablado y es más este importe del 125 estuvo recontra avalado y aceptado por ellos porque han reconocido que sí porque son los índices de la inflación o sea que no había manera de no de no mirarlo pero bueno también está en la voluntad y la verdad que eso hay que rescatarlo que una voluntad excelente y gente realmente hermosa para hablar y negociar la verdad que estuvo muy bueno bueno vamos a seguir esperen que me perdí acá donde estaba acá después bueno este es el pdf de primeros pasos más o menos les estoy mostrando lo mismo que les mostré recién entrando ¿sí? esto es lo que dicen las nuevas los nuevos valores de las campañas chiquititas de radios cuando preguntan si la campaña una campaña de tres frases de radio que son las frases de radio es creo que acá lo explico la frase de radio es ¿dónde lo había hecho? por ejemplo no sé Coca-Cola sabor de verdad Coca-Cola la magia de ver no sé qué Coca-Cola y tu sonrisa son tres frases de radio si dice Coca-Cola descubrí un nuevo mañana y son las frases son cuatro a partir de la cuarta frase es que se empieza a cobrar un adicional ¿sí? que el valor se calculará es lo que dice acá pero de una a tres frases no es que cobro por cada frase cobro un adicional es de una a tres o sea es un paquete generalmente es la marca principal del producto la bajada y la dirección si además incorporamos el teléfono y el famoso atendido por su dueño en alguna provincia esa frase esa cuarta que se incorpora es la que se debe cobrar extra pero marca y bajada Coca-Cola sentido de verdad y punto solamente las grandes empresas no tienen más de tres pero sí hay supermercados locales o supermercados que tienen su bajada y además dan las direcciones y también algunos bancos también tienen más de cuatro o cinco frases dando vuelta al aire y bueno eso depende de cada locutor cómo lo va cobrando bueno esto es lo que les explicaba recién Sopas Norcuil estas son las frases y acá está el recordatorio de cómo se cobra que es la cantidad de frases por la cantidad de radio por los meses de campaña cuando son frases chiquititas como para tenerlo en cuenta si no se van al calculador de frases de la web de Salco que está acá el calculador de frases está radio frases campañas y le ponen acá si es cuántas emisoras son son doce emisoras y cuántos meses voy a hacer tres meses de campaña y acá directamente te calcula y es un millón seiscientos veinte mil pesos y eso es lo que le tenés que pasar el calculador es buenísimo lo usan todas las agencias lo usan todas las productoras así que cuando vos cuando a vos te dicen por eso también hay algunos que no te dicen bien cuántas frases o sea en cuántas emisoras y cuántos meses porque esto es clarísimo para todo el mundo o sea vos sabés que si son tres meses en doce emisoras te va a salir eso te dicen y tenemos quinientos mil vos sabés que no son quinientos mil digo mirá el presupuesto técnico es como una salida de una muletilla que uno tiene el presupuesto técnico es un millón seiscientos veinte lo dice el calculador fíjate cómo podés hacer digo tampoco es para caerles así me tenés que pagar la idea es tratar de empezar a tener una especie de cintura y no creo que haya alguno que te diga que son 500 mil cuando están viendo que son los importes que están negociando o negociados con agencias argentinas y que están respondiendo a los índices inflacionarios que tuvo el país o sea que esas son como herramientas básicas para tener en el maletín del negociador para decir la campaña la verdad que debería salir esto pero bueno hasta un 10% un 15% si te lo bajan y bueno ponele cuando son números grandes cuando son números si es un spot de televisión que sale 522 mil pesos por 6 meses y te dicen tengo no sé 20 mil pesos no chicos hay productoras que se especializan en eso y no esos no la verdad que tratemos de hacer fuerza para que no porque no pues si me decís que tenés no sé son 4 spots 3 reducciones 4 vampers si te da o no sé qué sé yo 3 millones y medio 4 millones le querés poner qué sé yo 3 millones y medio te da y 3 millones 300 3 millones 200 dale pero si es un spot de 30 segundos chicos no no se negocia eso los presupuestos chiquititos no se negocian así si no no nos compramos nunca el auto no vamos a comprar nunca la casa y no vamos a poder invertir nunca en la bolsa de valores es más con lo que cobrás no podés llevar a tu familia a comer a McDonald's porque un menú te sale 15 nunca te quieren pagar 20 no podés tener que comer vos le avisás del índice Big Mac y todo claro pero ahí pasa siempre cuando los presupuestos se van de cuando son cosas chiquititas no hay tanto problema el problema es cuando empiezan a subir en frases en medios y en países en países pero bueno para eso hay tiempo también no te llegan todos los días para los que están trabajando como asiduamente sí porque es algo es una labor de casi todos los días pero ya les va a llegar y la idea es que nos empecemos a acostumbrar a los números grandes porque cuando estás empezando cuando estás en lo primero de la carrera por ahí te llega un número grande y decís ¿qué hago? pues si cobras nada igual ahora tenemos un montón de ceros antes cobraba con más de un cero y ahora ya cada vez tenemos más ceros pero si cobras 500 mil pesos 600 mil pesos en una oficina o haciendo algún trabajo y de repente te toca cerrar una campaña por 3 millones de pesos 4 millones de pesos que es algo normal porque la verdad que es como de todos los días es como que tenés que tener el aplomo de decir manejo estos números esto es así esto es así porque sabés que se cobra ¿entendés? lo estamos cobrando todos esa es la idea de empezar a saber más o menos cuáles son los números que se manejan y a perder el miedo los locutores estamos hablando de plata todo el tiempo chicos porque tenemos Victoria Sanz quería preguntar algo Victoria Sanz quería preguntar algo no sé por qué interrúmpanme a los que están preguntando y yo no les doy bola perdón hola gracias gracias por darme el espacio para preguntar es un placer para mí poder escuchar esta información porque me matriculé hace una semana así que empezando con toda la energía a todas las pilas y esto que se está hablando ahora me parece fantástico y justo quería preguntarles a ustedes cuál es su experiencia justificando los precios porque yo ya empecé a hablarle a agencias de marketing y todo por LinkedIn vivo en San Rafael Mendoza una ciudad chiquitita del interior digamos y quiero chiquitita San Rafael es verdad no es tan chiquitita es hermosa San Rafael amo San Rafael dale es muy bueno los invito así que quería conocer un poco cómo es la experiencia de ustedes para poder justificarlo porque principalmente quizás a muchas personas que están ahora en el Zoom les pase en el interior es un poco difícil vender a precios altos muchas veces ¿no? entonces ¿cómo hacen para justificarse? entran a la sal les muestran captura de pantalla a lo mejor no, mirá yo te explico primero era lo que estaba diciendo al principio y vuelvo sobre esto y ya que está guárdense este link que les voy a pasar ahora que yo estoy haciendo esto se llama nuevas tarifas para interior recién ahora estamos armando algo para unificar valores para interior porque como decíamos al principio no es lo mismo una campaña a nivel nacional que vos si querés pasarle a una agencia de marketing un video para las bodegas que es un relaburo y no te van a decir que no tienen plata porque las bodegas son las bodegas y es un nicho hermoso para trabajar porque aparte es gente súper nada yo he trabajado bastante y la verdad que es súper copada pero si tenés que empezar a entrar y tener el concepto que está trabajando depende le tenés que preguntar a tu cliente si vas a hacer el video lo vas a poner en YouTube lo vas a poner en donde va a ir algún canal tiene algún canal por ahí tienen canales en la misma Mendoza en San Rafael por ahí tiene repetidoras en San Juan que también tiene vinos tenés que empezar a pensar de qué forma el cliente tuyo va a poner el precio porque la gente tiene la no es por maldad nada es por desconocimiento pero por ahí piensan digo cuánto te toma trabajar para un video que son no sé un minuto y medio ¿entendés? digo y te pago 10 mil pesos por un minuto y medio no papá el problema no es el minuto y medio que me llevó sino en todos los lugares donde vos vas a usar ese video que yo hice y todo lo que vos vas a comercializar con el video que yo hice la idea siempre es tratar de a tu cliente primero escuchar toda la necesidad que tiene y ahí sacar todo tu abanico de soluciones digo para hacer un video de esto mira te puedo cobrar no le vas a cobrar los 200 mil pesos que te dice para todo el video nacional te vas a cobrar por ahí el 50% que es más o menos para donde va a ir orientado el nuevo tarifario interior porcentaje que ya hay escalas y bueno no voy a entrar en eso porque si no los voy a marear pero pone un video para interior que se lo cobres 120 mil pesos los dos minutos y si lo quieres subir a internet le cobras un 50% adicional que es lo mismo que hacemos todos con las tarifas a nivel local la verdad que estaría bueno si vos le decís a tu cliente que es por ejemplo una agencia de marketing que tiene que hacer una publicidad para qué sé yo para San Juan para Mendoza y va a salir también en La Rioja porque también tienen bodega si quieren expandir en ese territorio vas a agarrar cuánto se cobra una publicidad en los mínimos que estábamos diciendo acá de ponerle que sea de radio te están diciendo que son 60 mil por emisora 60 mil por emisora cobrarle el 30% y lo empezás a multiplicar la idea es empezar a cobrar un poco cuando son campañas locales chicos cuando son campañas provinciales perdón cuando son campañas locales tipo no sé le hago una publicidad a Chajarí cuánto le voy a cobrar a Chajarí no le puedo cobrar 60 mil pesos porque lo mato al de Chajarí porque ni siquiera nada son cosas muy chiquititas por ahí tienen yo empecé trabajando mucho con bancos de voces y tienen mucha producción de almacenes de la ferretería de la electromecánica qué sé yo no se puede cobrar eso cuánto le vas a cobrar y por ahí le vas a cobrar 10 mil 15 mil pesos por aviso la idea es que ustedes tengan la capacidad de negociar teniendo siempre la cabeza en mente que es el plazo el derecho de uso de voz que es lo que cobramos nosotros no el tiempo que nos lleva el derecho de uso de voz para un medio que va a ser internet lo mismo que si el almacén de Chajarí también sale en internet tener que cobrar una adicional porque se vende más hoy por internet que en cualquier otro lugar que cualquier campaña de radio también hay que atender a todo eso pero la idea principal fundamental Maru que dejemos claro que en las localidades en los pueblos en las ciudades en las provincias el tema del aviso no es repito a perpetuidad porque también tiene la costumbre vení grabarme vos sos el locutor pasaste por el pueblo meteme la frase de la radio y la uso toda la vida no tiene un derecho de uso si vos yo voy a identificar una emisora chica una emisora de una ciudad voy a cobrarle por el derecho de uso de esa emisión pero además va a tener un plazo bueno esto te voy a cobrar hasta seis meses dentro de seis meses nos sentamos y negociamos si querés seguir usando la voz o un año pero vos tenés que negociar que va a haber un plazo en que se termina para ir reeducando al derecho de uso porque si no queda siempre a perfectidad ya me grabaste el aviso lo uso toda la vida mi familia mi nieto una vez que les pasa eso yo he pasado yo viajo mucho y cada tanto ahora no tanto porque no grabo tanto para la radio porque no me llaman pero antes cuando también estaba empezando y pasaba por interior y había pedazos de mi demo puestos en publicidades o sea que ni siquiera me habían dicho pero era un pedazo de mi demo y yo hacía la voz de Bart Simpson ponele y me ponía y era yo porque era yo porque me acuerdo lo que había hecho lo sacaron de mi demo porque era la misma que decían mi demo o sea hay que tener cuidado también donde los entregamos puede pasar pero por lo menos siempre en la factura facturar a todo el mundo obvio porque es la única herramienta que tenemos como para poder reclamar en el caso de que tengamos un problema los reclamos empiezan contra la factura el reclamo si no le pudiste hacer la factura la verdad que no va a tener nunca validez porque no hay una obligación incumplida digamos es el documento legal que además tenemos que tener en cuenta otra de las cosas a quien le grabemos si es una emisora una productora una empresa tiene que tener un registro un domicilio legal al cual nosotros podamos remitir esa factura porque si no le grabamos a nadie a la hora de pedir un reclamo legal estamos reclamándole a un fantasma porque no existe no está anotado no está inscripto no tiene documentación legal aunque sea una persona física a quien nosotros remitimos la factura para poder cobrarla y tener documentado el pedido de trabajo para contrarrestar nuestro cobro cada vez que esto es un tip adicional que yo les sugiero que si no conocen o si les genera curiosidad la persona a la que están trabajando lo primero que hacen es pedirle el quit como para ver se ponen acá es constancia de inscripción de AFIP le ponen en google constancia de inscripción AFIP y te sale esta página entran acá y pones el quit a ver quien será no estos no un quit quien me da un quit un quit de una empresa este para no abrir mis a alguien que contribuya con un quit de alguna empresa un quit contribuido por ejemplo que se yo todos buscados están todos buscados nadie pone el documento acá macan empresa vamos a usarlo como macan quit vamos a poner quit macan quit listo este es un acá tengo un quit piqui me lo llevo acá voy constancia de inscripción le ponemos el número de clave 76232 cuando hacemos esto y te sale decir que ahora yo lo perdí tenía uno que era un trucho que me tocó a mí que lo descubrí así que me quería ya me parecía raro todo lo que me pedía entonces le hice lo pasé lo tamisé por la página de la AFIP y dije ni loca no le grabé nada le digo no disculpame 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 y salí corriendo pasa eso cuando empiecen a tener dudas y empiecen que raro que raro esto lo tamizan por la página de la AFIP y está buenísimo acá lo que te dice es esta no hay que ser ni contador ni nada pero vemos que es una sociedad anónima tiene un domicilio chicos que está acá eso es lo que estaba diciendo Fernando es una empresa constituida que presenta sus balances que si quieres la inscripción es bla bla a mí eso no me interesa pero por lo menos existe ¿entendés? si esta empresa yo le hago la factura y no me paga puedo reclamar porque tiene como un asidero una punta legal hay empresas que acá te dice con rojo no presentó sus balances yo a esa gente no le trabajo más cuando es nueva ¿por qué? porque es un problema después para cobrar si te pagan al toque y en efectivo o sea en el momento sí trabajá pero si te dicen bueno te lo pago a fin de mes o a 30 días es una persona que no tiene una solvencia financiera como para presentar toda la documentación como lo hacemos nosotros con nuestras facturas yo personalmente lo dejo de lado ustedes cada uno vaya evaluando pero este es un super tip para saber si la empresa a la que le estamos trabajando y es alguien que por ahí otro colega no conoce de referencia lo tamizas por acá y si ves que te dice algo que no está presentado el bará o que no sé que está dada de baja o algo por el estilo nada o que te cambien el quid o decirle la verdad que no pero bueno eso lo dejo los dejo a su criterio bueno ya me perdí en donde estaba y otra cosa ya que estás hablando de grabaciones en lugares lejanos o que no conoces recuerden no mandar el material grabado entero ni en alta calidad a un lugar que no sabes si después vas a poder acercarte a cobrarle ¿sí? porque si vos grabaste para Tierra del Fuego y vivís en Salta se te va a complicar querer ir a la casa del tipo a cobrarle generalmente trata de no mandar el material que a veces piden como a formato de demo y después termina siendo reproducido en una radio o en un canal hay que verificar bien a quien vamos a grabar y de que forma vamos a prestar nuestro servicio profesional para no sentirnos defraudados ni engañados y tener que hacer un reclamo cuando pudimos haberlo evitado ¿Alguien? Vilma ¿está solucionada tu pregunta mamina? ¿Yo? Vilma era ¿no? de Mendoza Victoria perdón Victoria Sí ¿Alguien a Vilma conozco una Vilma de San Rafael Mendoza Vilma Mendoza creo que se llama que está también en el grupo de locutores una genia la conozco porque en San Rafael nos conocemos entre todos que sí claro bueno buenísimo si alguien más que quiere interrúmpame porque chicos no sé por qué causa razón o circunstancia no veo las manos ¿ok? así que me interrumpen y no hay drama con voz hablada no me hagan señas porque tampoco los veo bueno vamos a seguir estábamos con el tarifario de radio que ya lo vimos cómo se cobran los acting que ya lo hablamos y esto nada más que es para que ustedes lo tengan como soporte porque nada como está haciendo Vic ahora que está saliendo con todo a la cancha que me parece perfecto a medida que vaya descubriendo nuevos nuevos clientes va a tener como nuevos pedidos y va a empezar con todo un mundo nuevo y bueno hasta que te acostumbres tenés acá por lo menos un soporte donde encontrar que cada cosa tiene un nombre y la verdad que está bueno y lo que les estoy diciendo que cuando nosotros estamos enviando los demos tenés un 99,9% de posibilidad de que te llamen más a voz que a cualquier otro porque siempre se están buscando voces nuevas o sea que por eso lo primero que tienen que hacer es estar fuertes con esto y sentirse como que como que pueden enfrentar esta situación y saben dónde están parados me parece que eso a como yo salí que era todo un desconcierto no me acuerdo porque no había nada escrito y sí me daban mucha mano en el sindicato y sí estaba el tarifario pero para aplicarlo era como difícil la verdad que creo que esta parte explicada les va a beneficiar bastante bueno después acá entra en cada uno de los tarifarios con los costos actuales que por ejemplo esto es lo que dice que si vos grabás un aviso de televisión para una campaña de 60 de 60 no de 30 segundos para Hellman's y lo único que decís es Hellman's se cobra lo mismo que si dijeras no sé los 15 segundos de la locución cuando te usan la locución en un fílmico que es este material que es el video que sale en la tele el TBC se cobra lo que se cobra si el aviso fíjense que está escrito y es muy importante la palabra hasta hasta 30 segundos hasta 60 segundos es importante porque después te dicen no lo que pasa que yo te grabo uno de 30 una reducción de 20 una reducción de 15 y una de 12 ¿cuánto me sale? te sale uno cada uno el mismo monto porque es hasta 30 segundos si vos haces cuatro avisos de 30 25 15 y 12 te van a salir lo mismo los cuatro el monto es por cada uno es hasta exacto y después bueno acá el derecho de uso está hecho esto con lo que decía Fer con el hasta lo mismo con los O porque es para un solo medio no es que sale para radio para televisión y para cine lo mismo es cada medio va adicionándose un 50% así que es lo que dice la pauta este ve o cine o internet y acá esto es súper importante si la campaña sale nada más que para internet que hay muchos que dicen ah es solo internet te pago el 50% no internet primero que todo lo que es digital hoy tiene un share muchísimo mayor que todo lo que es la televisión porque está todo volcado en los celulares y en las plataformas o sea que ya se revirtió en los valores si es digital nada más se cobra el 100% y si además adicionan televisión se cobra un 50% para el otro medio o sea que no cambia nada siempre se cobra el 100% ¿sí? más los medios si es cine si es como decía Fernando las pantallas de supermercados se cobra como un medio adicional y se van haciendo los adicionales a medida que se van agregando los medios todo el soporte que cambie el medio original el aviso original va cambiando y va sumando valor con cada soporte ¿sí? y tengan en cuenta que la leyenda de los boletines con las tarifas dice para uso de televisión radio cine internet y cualquier otro medio soporte digital inventado o a inventarse por eso nosotros pudimos armar las tarifas digitales donde está spotify donde está youtube donde está bueno cada plataforma nueva que va apareciendo pudimos incorporarlo porque en algún momento algún cráneo ateca hace muchos años atrás dijo vamos a poner inventado o a inventarse entonces si mañana haremos publicidad por telepatía se podrá cobrar también porque se inventó y está declarado o desde hoy así que podremos cobrarlo porque tiene el soporte dice método sistema inventado o a inventarse sépanlo igual lo vamos poniendo a medida que va apareciendo cosas podemos ir poniéndolo buenísimo escúchame bueno y acá en esta en esta paginita está hecho una es una explicación gráfica de cómo se usa para yo creo que no vamos a llegar a hacer yo quería hacer una una cotización pero les quería explicar bueno acá son los bumpers que son los avisos que uno cuando entra a una publicación digital a leer una noticia en el diario de repente te salta una publicidad y vos la podés aboidear que es un verbo de María Latía o esquipear este recién a los 6-7 segundos esos 6-7 segundos se cobran esto 320.200 ahora que es el bumper o el pre-roll sí que acá yo les expliqué dónde les sale pero bueno yo calculo que ustedes lo van a saber mejor esto es más que nada para la gente más grande que por ahí no sabía qué era y la verdad que está piola después tenemos cuáles son los lugares de Latinoamérica cuando grabamos no solamente en neutro por ahí hay cosas que salen también en acento en río platense y salen para para el exterior no es la primera vez que pasa y cobramos para nuestro territorio el 100% y por cada país que se ediciona lo normal es que lo normal digo porque es con varios colegas que he hablado que hasta dos tres países cobran 100% por país en campañas grandes y después empiezan a funcionar el tema del paquete sí para más o menos tener una noción de esto de los paquetes y cuánto se cobran entonces tenemos acá los tarifarios del exterior por ejemplo cuánto cobra Ameloc que es en México cuánto se cobra en Colombia en Ecuador en Panamá en Costa Rica hay un montón de lugares y también tenemos un lugar que es muy interesante para todo lo que son videos no sé por qué acá no está a ver si lo puse abajo que es el Global Voice Acting Academy está y Gravy for the Brain que también es lo de Rona Fletcher que también tiene todas las tarifas o sea tienen para orientarse un montón para investigar cuando pasan un presupuesto para el exterior o usan las tarifas del sindicato o usan siempre les digo usen las tarifas que mejor sean para la negociación nunca traten de no ir para abajo porque ahí estamos en toda Latinoamérica tratando de nivelar los costos para arriba por eso aparecen tantas asociaciones de locutores y estamos tratando todos de hablar de las tarifas de una manera muy solidaria para porque todo el mundo sabe que excepto acá en Argentina que acá en Argentina para hacer la locución tenemos que tener matrícula nacional y es como que estamos franqueados hay un montón de países que pasa lo mismo para hacer locuciones en Costa Rica tenés que ser costarricense porque las asociaciones se pusieron duras entonces en Costa Rica no se puede entrar hay un tema de mercado que es muy interesante estar como siempre empapados en todo esto para saber qué es lo que pasa y más que nada porque se negocia con las mismas agencias de publicidad que tienen sede en Buenos Aires y por ahí tienen sede en Colombia tienen sede en México tienen sede en diferentes lugares entonces bueno como para uno estar interiorizado de cuánto se cobra en toda Latinoamérica está bueno que si nos pasan una campaña y tenemos que negociar sepamos que están todos estos costos y que hay muchas asociaciones tratando de descubrir tratando de defender el piso profesional ¿alguien habló? no bueno acá es un ejemplo de todos los tarifarios no los actualicé o lo puse para que vean cómo son y a medida que vaya pudiendo voy a ir actualizando porque hay más ahora y de Chile yo acá no lo tengo pero el tarifario de Chile la verdad que es muy piola y esto lo que hay que hacer es convertirlo porque normalmente por ejemplo el de Colombia está en pesos colombianos te vas a la web y ves cuántos pesos colombianos cuántos dólares son un peso colombiano y te das más o menos cuenta de cuánto están cobrando todos y la idea es estar siempre uniformes en toda Latinoamérica para cobrar que es como una especie de estándar el valor del TBC de 30 segundos por el tema de las campañas cuando son internacionales es súper importante saber que son 400 ahora a nosotros son 400 y algo de dólares y en el exterior tenés más o menos los mismos precios por ahí un poco más depende la fluctuación monetaria también en México y en Estados Unidos se cobra mucho más chicos así que siempre tengan en cuenta eso y van a entrar en Estados Unidos que acá no lo puse me lo olvidé lo voy a poner para el próximo que se me dan poner G-B-A-A en primeros pasos no lo puse adelante lo puse atrás se llama esperen que bajó esto Global Voice Abstain Antademy Hold the voices in no one place no, este no es Global Voice este es G-B-A-A G-B-A-A Red Guide ¿lo dije bien? bueno acá cuando nos piden una locución para hacer en mercado Estados Unidos habla hispana por ahí por ahí los valores de la sal te van a quedar chicos por ahí directamente hay mucho que viene con estos contratos leoninos que decía Fer hay mucha cosa de Young y hay varias agencias que te piden y hacen grandes paquetes que te dicen son 1.500 son 2.000 y es como que hay veces que es muy difícil entrar a negociar pero más o menos te das cuenta de cuando viene el armado y te dicen bueno son tantas publicidades de 30, 15, 20 más o menos te das cuenta cuánto da pero si no hay algunos que bueno cerrar los ojos son 3.500 dólares y te digo listo son 3.500 dólares usted lo dice dale pero hay algunos que te quedan chicos los 3.500 dólares hay campañas que son muy grandes entonces ¿qué pasa? tenemos que entrar acá y tenemos que ver cuánto se cobran en Estados Unidos los comerciales ¿sí? entonces acá esperen la guía está acá está diciendo Maru mientras ella busca eso es para no perjudicar la imagen del locutor argentino en el resto de Latinoamérica porque hay muchos locutores de nuestro país que también por una cuestión de querer entrar en el mercado han destruido en parte y no todos no porque hay gente que nos hace quedar maravillosamente bien pero hay locutores que han ido a romper el mercado que ya está casi cerrado hay locutores también que han roto el mercado acá hay locutores que han roto el mercado acá para tener para tener y nada la idea de todo este de la idea de la capacitación es para que se sepa que no hay estrellitas que cobran más sino que estamos cobrando todo lo mismo y tratar de defender este piso profesional que es súper importante que sepan que todos podemos cobrar bien y para poder vivir de esta profesión hermosa es necesario que todos hagamos lo posible para cobrar lo que corresponde y aprender a negociar bien no estoy diciendo que si no me pagan esto no lo hago no la idea es que puedas negociar pero saber ir moviéndote sobre el techo no sobre el piso si el techo el piso el piso profesional que no sea tu techo tu techo puede ser más alto pero el piso trata de nivelarte como para para que no se te caiga porque se te cae y se te cae uy perdón micrófono se le cae al que viene atrás también y así como es un efecto en cadena siempre va a haber un profesional para consultar siempre acérquense pregúntenle che cuánto vale esto cuánto puedo cobrar esto cuánto se está más o menos manejando alguien te va a poder decir para no quedar bajo y para no romper el mercado y para garantizarse que tu trabajo que vale un montón porque por algo sos un profesional y por algo te llamaron pueda cobrarse dignamente pregunte no es vergüenza preguntar esperen que les copio esto en el chat así no lo pierden que dice cine se cobra por cantidad de salas no cine se cobra como una adicional de televisión a ver para que quiero ver otra pregunta hola como va Gisela que pasa cuando nos piden actualizar presupuestos para volver a poner el aire en la campaña que ya se grabó eso lo que tenés que hacer es renovarlo con la tarifa actual Gisela estás por ahí todavía porque recién lo veo se paga al 100 si se paga al 100 esa tarifa se actualiza al 100% a la tarifa actualizada por ahí no te avisan pero no hay que cuando no te avisan hay veces que hay las agencias trabajan también como en cualquier otro lugar pueden haber desproligidades puede haber quilombo y hay veces que no te avisan como relojito lo vamos a renovar si la ves en el aire decís hola salí en el aire tal cosa te mando la factura para renovar ahora el costo ponele si la tenés que renovar ahora le tenés que agregar al 125% entonces eso es súper importante que lo sepan puede pasar no es de mirá lo que hicieron digo por ahí pasa que no te avisan pero vos llamás y le decís hola mirá acabo de ver el aviso en el aire te mando la factura con quien lo tengo que hablar y todo bien y seguramente va a estar todo bien tengo que retirarme ay qué pena Laura no te saludé en el interior directamente no se paga por repetición estamos muy lejos de esos precios en Santa Fe Sheila claro era lo que decíamos cuando hablamos con Victoria era de San Rafael los precios para el interior son mínimo el 50% menos si es que se repite nada más que poner en Santa Fe y Santa Fe es una zona muy productiva es una junto con Córdoba que es el corazón productivo del país o sea que los costos no pueden ser tan bajos yo por eso siempre me remito a Chajarí porque me acuerdo que he tenido muchos problemas con Chajarí en Entre Ríos es una localidad muy chiquitita y no es lo mismo para Santa Fe que para Chajarí o sea que si vos le cobras el 50% en Santa Fe está bien y el tema de las repeticiones la idea es saberlo como concepto y tratar de poder ir negociando aprendan a que todo se negocia no te van a dar no te va a decir el cliente ah sí muy bien querés cobrar esto bueno listo no lo tenés que negociar vos tenés que saber que vas a negociar tu derecho de uso de vos negociás también tus equipos porque seguramente no estás yendo a grabar un estudio estás grabando vos en tu casa negociás tu edición negociás un montón de cosas entonces como son esta es la idea del maletín del locutor para sacar todas las herramientas que estás vos poniendo al servicio de este producto entonces si te si te cuesta esto de negociar por repetición fíjate de cómo poder entrar escuchando a tu cliente a ver por qué lugar esto de la escucha activa también es muy importante aplicarlo en todo lo que es la negociación para poder empezar a nutrir toda esa relación comercial con el cliente y no dictatorialmente digo esto se paga así esto se paga así le podemos explicar mira esto es así ahora bueno vamos a ver cómo lo aplicamos con vos es como el doctor cuando te manda el medicamento una herramienta más que sirve para negociar cuando uno da una tarifa que le preguntan porque ya está estipulada y tenemos una guía para basarnos y les parece muy caro uno le tiene que dividir ese monto por cuatro semanas por cinco días o por siete días de la semana y por las 24 horas entonces van a ver que el monto de lo que uno le cobra por hora a esa radio o a ese medio seguramente va a dar un alfajor va a dar dos botellas de gaseosa va a dar y va a decir mira te estoy cobrando esto vos que crees te cobre menos que esto por lo que vos vas a cobrar una publicidad durante todo el mes entonces cuando uno se lo discrimina de esa manera hace entender que el paquete que uno cobra es por el conocimiento la experiencia como dijo Maru el equipamiento la capacitación el profesionalismo pero además algo que él va a usufructuar algo que él va a dar este fruto y va a seguir reproduciendo por lo tanto si uno lo discrimina así va a encontrar un buen medio te muteaste escúchame chicos interrúmpanme porque yo no estuve leyendo no quiero que se vayan así que les conteste las preguntas porfa los legales se suman también los legales van dentro del aviso es una frase no es que vos decís el aviso por un lado y el legal por el otro el legal está dentro de la frase de la radio o también en televisión no hay muchos legales porque van escritos pero en la radio sí se va sobreimpreso tipo zocalito pero todo lo que locutes en una frase de radio y está el legal está dentro de lo que vos cobras por la frase de radio no tenés que adicionarle puedo agregar algo sobre lo del interior perdón ¿cómo? sí si puedo agregar algo sobre cómo cómo estructurar un poco las tarifas con el interior porque yo trabajo hace muchísimo yo soy del interior y trabajo hace muchísimo tiempo desde Buenos Aires para el interior fui radio difusor comprando locuciones a Buenos Aires vine a Buenos Aires a vender para el interior lo que pasa con el interior es que no siempre uno graba para una agencia de publicidad sí, claro nosotros grabamos para las radios directamente cuando estamos acá en Buenos Aires las radios tienen una tarifa no sé en Santa Fe Rosario publicidades campañas que se hacen y se cobran o sea se le paga a la radio el cliente el publicista el aviso se paga 60 mil pesos por mes y es muy difícil cobrarle a la radio 60 lucas por una publicidad que ellos van a cobrar las 60 lucas y sale la publicidad solamente en esa radio no es lo mismo cuando hablamos para una agencia de publicidad que la agencia sabe que se va a pautar en las 10 radios más importantes de Rosario que es mi ciudad entonces vos ya más o menos sabés ahí que la tarifa es otra entonces me parece que a la hora de elaborar un presupuesto tendríamos que pensar en esas dos posibilidades grabándole directamente a la radio o a la agencia de publicidad que son acá hago una acotación que es súper importante con lo que vos estás contando Cris que es que en las radios el locutor que graba la locución comercial tiene un sueldo cuando nosotros estamos trabajando para el sueldo del locutor sale de escalas salariales te vas a radios te vas al último acuerdo y todo lo que nosotros estamos grabando por eso hay que tener una responsabilidad social enorme cuando estamos trabajando para localidades de interior porque estamos por ahí impidiendo que haya un pibe un locutor comercial que esté cobrando lo que ya te digo que cobran supuestamente en una radio distintos son los bancos de voz y todo esto que es como un mercado tipo nada un mercado súper negro pero cuando estamos hablando de la radio en Santa Fe ayúdame Fernando Capital Federal de Buenos Aires La Plata Córdoba y Rosario y vamos a una escala E ponerle la escala E que es la tercera línea de ciudades ponerle la escala E que sea chiquito el salario básico de un locutor comercial es de 327.852 pesos del locutor que tiene que hacer la publicidad que vos estás cobrándole por ponerle 60.000 pesos está bien que es una sola y el locutor la cobra por toda la tanda que hace de la radio y lo cobra son 327.000 pesos por año de antigüedad cada como es el 3% se va sumando por cada año de antigüedad se va teniendo en el puesto además de otros que están muy alejados y el locutor sabemos hace la identificación hace los avisos hace la noticia tiene que hacer todo por ese sueldo entonces cuando nosotros tenemos que entrar a ese mercado buscar ser lo más solidariamente posible para no matarlo por eso yo les digo que todo esto Cris también te lo digo a vos para que lo tengamos todos en mente también como valor de negociación porque si le vamos a hacer los valores de la radio estamos cobrando eso nada tenemos que entender también que hay una persona por ahí que nos está ocupando ese puesto nos estamos mandando nosotros como independientes y nosotros tenemos que cobrar nada si son 60.000 los 60.000 por eso y si podés negociarlo más mejor pero con el sentido de que acá es un sueldo en relación de dependencia que cobra guinaldo vacaciones si se enferma le pagan ¿entendés? hay un montón de cosas que uno tiene que contemplar que van también dentro de la negociación ¿sí? así que estuvo buenísima la pregunta y gracias gracias por la aclaración Cris me dice acá Laura el streaming no está regulado hay muchos donde no hay locutores es verdad porque la ley de medios ahí te lo puedo decir Fer la ley de medios no habla del streaming porque es un medio nuevo y la idea es que hablando de lo solidariamente responsable que hay que hacer los empresarios también deben ser solidariamente responsables con las cosas porque la verdad que es de ley todo el mundo tiene que cobrar un sueldo pero bueno ahí empiezan las negociaciones y los temas de cómo ir viendo cómo empezar a ejecutar acuerdos con cámaras que se está haciendo el streaming no tiene tanto tiempo y bueno yo entiendo que todo eso por ahí va a llevar un tiempito para para trabajarlo porque no se quieren identificar también eso tiene que ver es como un soporte nuevo que no es ni radio ni televisión no es ni internet ni plataforma es una cosa un híbrido una mezcla de un montón de cosas que buscan figuras destacadas con la mezcla de algunos profesionales entonces en el medio de la negociación hay que tratar de buscar un un sueldo nosotros peleamos por los locutores entendamos ya estamos representando y defendemos la labor del locutor de que ese profesional pueda cobrar algo digno algo digno y después tratar de que se ingrese dentro de una reglamentación de ley un marco regulatorio para poder controlar eso porque se les fue no es solo no somos solo nosotros a la gente del sat-site de televisión le está pasando porque perdieron camarógrafos técnicos editores y un montón de figuras que trabajan haciendo eso simplemente con una máquina que colocan en la pared entonces de esa misma manera hay otros sindicatos que están siendo perjudicados pero es una cuestión que se está trabajando se está hablando y se está negociando lo cierto es que hoy acá en estos primeros pasos lo que buscamos es primero acercamiento segundo vean que estamos trabajando tercero Maru se preocupó de trabajar solidariamente con muchos colegas siendo top y trabajando tranquilamente puede facturar y vivir feliz sin embargo se preocupa por acercar una herramienta más para que podamos negociar y tener una mejor condición laboral después saber que hay gente nueva que hay gente nueva que está laburando y si hay algo que modificar está bueno el asesoramiento es decir che por acá está pasando tal cosa y los que hoy nos toca estar en la representación poder ver de qué manera damos una herramienta más o podemos mejorarla esa es la idea no es política es solidaria gracias a Dios estamos trabajando los que estamos charlando acá o damos la charla en este caso Maru somos personas que estamos trabajando pero conocemos el mercado desde adentro por eso compartimos con algunos que no el que no se acerca acá hay herramientas el que no entendió se le va a explicar se va a ampliar pero siempre en unidad porque es mejor pelear es mejor negociar es mejor defender la labor que tenemos y ahí Maru tiene infinidad de herramientas pueden llamarnos pueden consultarnos pueden preguntar y vamos a ir haciendo a medida de lo que vaya apareciendo también internet es una polémica internacional no está reglamentado a nivel internacional y en esta política de estos días en este país quieren todo libre o por lo menos lo dicen entonces tenemos que tratar de cualquier reglamentación cualquier normativa que querramos imponer hoy cuesta arriba es un trabajo de cuesta arriba ahora lo único que sí para cualquiera que no defienda esto todo el mundo que está haciendo una tarea cobra un sueldo haya o no haya una ley o sea nosotros tenemos que aprender también a que por ahí estamos en un lugar donde no hay nada y bueno tratemos de ir viendo a ver cómo vamos construyendo con esa nada que hay para que empiece a haber algo y negociando chicos hay un montón de cosas digo acá los locutores que más van a trabajar son los que tienen además de las herramientas vocales que es obvio que hay que tener los que tengan más herramientas en cuestión de también equipos para responder y los que sean más idóneos a la hora de poder negociar y los que tengan buena cintura y hagan sus buenos negocios porque también pueden ir hay un montón de nichos de mercado suelto que no hay nadie que lo agarre o sea no hay nada más que trabajar para la televisión con el aviso de televisión hay un nicho hay nichos por todos lados el tema es que ustedes sean pícaros y empiezan a ver de qué manera agarran ese nicho y se lo vayan apropiando para hacer todo conociendo de qué manera se trabaja sabiendo la cantidad que cobramos por los derechos de uso de voz y no es por el tiempo que nos demanda el laburo que lo cobramos por los medios si sale acá o si sale afuera o sea escuchando todo ese abanico de cosas estoy segura que ustedes van a poder empezar a hacer sus propios negocios usando todo esto y buscando sus propios nichos tratando de respetar siempre los valores del mercado lo que sale al medio dentro de los primeros pasos dentro de los primeros pasos es importante cuando trabajamos independientemente en nuestras casas saber que un buen equipo de tecnología nos va a facilitar una mejor calidad de producto y poder facilitar mejor una competencia dentro de un casting si el sonido está roto si no hay buena calidad de audio si no tiene un sonido óptimo como para poder competir con el resto que si lo tiene seguramente vamos a quedar fuera de este casting más allá del talento y la condición que tengamos en esos casos hasta que podamos adquirir el equipamiento adecuado podemos acercarnos a un estudio profesional y grabar esa campaña o invertir un poco en ese en esa hora de grabación que nos va a garantizar el trabajo que después vamos a cobrar en estos casos a veces hasta que uno pueda ir adquiriendo el micrófono un buen sonido monitoreo un buen programa de edición una buena computadora que resista el sonido porque a veces compramos buenas computadoras pero no tienen un soporte para resistir el sonido que también es importante una buena conexión de internet y después obviamente la capacidad profesional de cada uno de acuerdo al espectro que tengan en su talento si hay idioma si canta si además sabe actuar si además de eso tiene todo eso va a sumar a que puedan ganar un casting pero ya la parte técnica es importante si no la tienen un buen estudio armado o alguien que tenga un estudio con condiciones técnicas óptimas va a ser que podamos competir en ese casting en igualdad de condiciones si no estamos corriendo una carrera de las olimpiadas en patas por lo menos pongámonos una zapatilla prestada pero para poder llegar y mostremos que podemos correr igual que el otro ¿se entiende? Bueno siguiendo esto así no se nos va tanto el tiempo y los vamos disponiendo para que puedan tomar su cerveza con amigos o pizza yo estoy a dieta así que los miro y no voy a poder escúchame bueno también acá bueno están los locutores principales de apoyo sobre campañas que hice yo ustedes disculpen a los que vayan picando los links hay trabajos míos que son muy viejos pero la verdad que no he tenido tiempo para buscar en internet para explicar los trabajos de que se trata la colita el tag y el aviso y entonces los invadí con mis trabajos viejos nuevos y la la pero por lo menos como era como para explicar bien de que se trata sobre algo para que lo vean ¿sí? después nada lo que les quería bueno todo esto es lo que yo les explico lo van viendo lo van escuchando y se van dando cuenta de que se trata cada cosa los los trabajos para la telefonía que también no es necesario ser locutor tenemos un tarifario que hicimos con Gustavo González hace en 2006 2007 fue la primera cosas que hice para y que quedaron para el sindicato a mi criterio está está un poquito bajo ahora está mejor con la actualización pero hay un montón de cosas que las podemos ir negociando para mejor ¿sí? si ustedes ven que queda el importe bajo están habilitados para hacerlo un poco más usando algunos de todos los argumentos que vimos por acá que ya expliqué bastante como para más que explicar es darles darles ideas como para que ustedes vayan cazando algunas como para usarlas en su negociación que el problema más importante en la negociación es perder la vergüenza y sentirse esto del del miedo del impostor que sentirse que el trabajo de ustedes por ahí es decir y no que yo recién empiezo digo no no hay costo de nobeles acá como en otros países por ahí que te dicen si sos principiante cobra menos no acá todos cobramos lo mismo no hay una tarifa para que el recién empieza y para el que hace 20 años cobramos todos los mismos es uniforme para todos así que eso hay que grabárselo y tenerlo muy en cuenta para yo pensé que iba a poder hacer algún casting pero no se me va la hora después bueno acá está el tarifario para internet también está la misión de Obu que no sé si la conocen la misión de Obu es de los actores por Voces Unidas que se está luchando contra la inteligencia artificial acá está más o menos la historia de Obu como para que la tengan en cuenta y estemos todos como alertas con este nuevo tópico que no hay que tenerle miedo porque lamentablemente yo no les puedo mostrar pero a mí el otro día me pasaron para hacer una grabación Maru mirá grabamos con la inteligencia artificial pero para un boceto que sé yo pero necesitamos yo cada vez que me dicen eso al toque se los grabo porque y me los quedo como ejemplo para decir esto es con voz artificial y esto es con un profesional de la voz porque la verdad que es tan grande la diferencia hasta que la inteligencia artificial te ponga los matices por eso tenemos que ser súper copados en escuchar para dónde va el texto qué color queremos transmitir qué sensación queremos abordar qué es lo que está pasando en el video para ponerle con la voz algo para que abrace y acompañe o para estallar de algo la parte de la actuación de la voz es elemental la parte humana entender todo eso nadie te lo va a sacar igual hay un montón de trabajos que sí seguramente se vayan a perder y por ahí sean los más aburridos este y nos queden los mejores para para los que los que nos gusta trabajar de todo esto yo la verdad que honestamente no le tengo miedo y pero sí hay que estar como alertas para tratar de defendernos más que cuando salen al aire estas cosas que hay algún avivado que lo ha hecho ya como el año pasado el gobierno en Tecnópolis habían hecho un aviso con inteligencia artificial lo sacamos del aire y de hecho después de eso despidieron al al director de ciencia y tecnología que hizo eso lo sacaron del cargo Fer la publicidad esas dos publicidades que yo te pasé que que estaban hechas con inteligencia artificial que estaban saliendo en radio con vos al final se hizo algo si se mandó la denuncia y piden una verificación pero ahí está el otro conflicto porque a la hora de pedir una verificación hay toda una toda una logística que hay que desplazar que es bastante complicada igual estamos trabajando en el tema estamos mandando notificaciones recordatorios porque eso es incumplimiento de convenio ellos por convenio tienen que poner un profesional habilitado al aire no puede utilizar una máquina lo mismo con los operadores pero bueno son situaciones paralelas a esta capacitación que hoy está dando Maru yo estuve averiguando y lo que pasó en un caso es el siguiente el cliente que pautó la publicidad le mandó a la radio directamente la publicidad grabada y ellos fueron los que armaron la publicidad con voz de inteligencia artificial y se la mandaron a la radio la radio no ha verificado si era una voz real humana o era nada agarraron lo que le mandaron grabado y lo puso al aire pero bueno nosotros lo que hicimos es recordarle nosotros lo que hicimos es recordarle a la autoridad de la radio que debe utilizar locutores habilitados si una voz artificial no es una locución habilitada profesionalmente entonces esa esa es la primer notificación que tenés que hacer después hay dos o tres pasos más pero bueno sí estaré en eso y lo hacemos paralelamente al curso que está dando Maru ahora bueno y con eso habíamos terminado casi de repasar todo lo que hay en el en el primeros pasos en el documento y termina diciendo que bueno la afiliación es súper importante chicos y nada sería bueno porque la afiliación ahora creo que no te compras ni siquiera una un pancho con coca creo que no alcanza no son un alfajor de habana que vale dos lucas y pico bueno ahora la cuota creo que se va a dos mil de dos mil pico pero nada para los independientes es eso y para la gente que está en relación de dependencia en una radio es el 1,6% la afiliación solidaria y creo que el 1,8% la afiliación sindical ¿no? el 2 el 2 el 2 ok bueno esto y después bueno yo les había preparado pero la verdad que no vamos a llegar porque ya se extiende mucho y no los quiero cansar los castings para hacer una vez que aprendimos todos los tarifarios la idea era hablar de los castings y acá que se yo tengo uno como lo resuelvo igual estaré hecho con tarifas viejas pero era la idea como para ir haciéndolo así que yo calculo que en septiembre voy a hacer un primeros pasos nuevo entregando obviamente el material para el que no lo tenga les pido por favor que traten de quedárselo ustedes al material porque ya he visto en un montón de lugares la verdad que de tarifas nadie nunca hablaba hasta que empecé a hablar yo en conjunto con con Ferchu y la gente del sindicato y la verdad que lo que me molesta no es que que se enseñe por el contrario lo que me molesta es que cobren las cosas que yo hago gratis y eso sí me molesta porque si lo hago gratis es porque con Fernando hemos ido al al Icer para que este taller de primeros pasos esté dentro de la carrera en el tercer año pero bueno las gestiones con Alicia Barral fue durante la otra gestión Patricia que era la invitadora de ese momento buenísimo que estaba re linda la idea no pasó y bueno ahora tenemos que volver a accionar con las autoridades nuevas y bueno por ahí va a tardar pero la idea mía que de hecho lo cuento en mi web cuando anuncio los primeros pasos es que siempre sea gratis porque en Icer ponerle no es una carrera arancelada pero Cosal en Ether y todo lo demás te cobran una cuota y la verdad que no está bueno que salgas locutor sin saber cómo se cobra sin saber todo esto que es una charla que la verdad que se puede la idea es practicarla con casting y que salgan así hablar de negociación y o sea tener como la cancha como si estuvieras en la cancha algunos institutos lo hacen otros no pero bueno nada la idea es que lo tengan ustedes y que no se lo anden pasando porque o por lo menos que no hagan una charla con eso por lo menos que le pongan algo de la vida de cada uno bueno nada para el próximo primeros pasos tengo un montón de ejemplos de castings para practicar que son van de más chicos a más grandes hay que cambiarle las tarifas porque esto está hecho hace como 5 años pero la idea es que las cambiemos entre todas las tarifas y que me vayan cantando y está bueno y para llegar a un casting que es súper esto de las campañas enormes que te piden la TAM y te ponen este me había llegado un portugués me volví loca para hacer el presupuesto y la idea es que vayan viendo de qué manera pueden negociar las pautas cuando son muy grandes y esta campaña la cobré muy grande la cobré 7800 dólares una campaña que fue de verdad este y la verdad que nada hay costos que son digo que parece digo son ridículos pero la verdad que los costos existen y esta es una manera como para explicarlo visualmente de cómo se llega de cómo se llega a determinados costos ¿sí? obviamente que no está revelado el cliente porque no porque no este pero bueno nada esto va a ser para el próximo primeros pasos que vamos a ver si lo hago en septiembre o no pero ya lo vamos a ir haciendo crecer un poco para para así practicar o sea hacer cosas sobre la marcha para aprender otra de las cosas que les quería decir ahora que están aquí todos reunidos y para que pasen pasen el aviso este parroquial es bueno primero tenemos la charla de Suchoviki el 23 de agosto con Celeste Sánchez que va a estar buenísimo para los que tienen la suerte de por ahí ligar una campaña y de repente nada tienen como planes a futuro o por ahí lo primero que hay que hacer siempre es pagar las deudas cuando empezamos a cobrar una diferencia lo primero que hay que hacer es vivir tranquilo dormir poner en la almohada no tengo deudas o sea a mí me ha pasado eso lo primero que hice es más durante los dos primeros años de la opusión fue pagar deudas después te estabilizas y después por ahí empieza a aparecer en el horizonte y se ahorró y qué pasaría si y para eso la verdad que está bueno tener en como en la mente aunque no sea el momento ahora y estés tapado de deudas hoy tener como la noción de que en el día de mañana podés empezar a hacer diferentes tipos de actividades que te pueden llegar a ayudar para comprarte tu primer auto que es lo que me pasó a mí o para comprar tu casa como que no son cosas que quedan re lejos la planificación está re piola como para decir digo bueno hay un montón de cosas que en la vida las podemos ir como pautando como pasitos digo bueno ahora me ocupo de esto después me ocupo del otro y Celeste la verdad que es buenísima para para hacer todo tiene una un emprendimiento que se llama dinero en orden para que se las muestro a Celeste Sánchez este y la verdad que todo lo que hace ella es para que nos viene bien a todos nosotros dinero en orden nos viene tiene una web que es una escuelita para para hacer educación financiera y bueno vamos a hacer la charla con Sucho con Sucho Vicky Claudio Sucho Vicky es era no sé si eso era ahora presidente de la bolsa de valores de Buenos Aires ves que está el anuncio de la charla que la vamos a hacer con con como se llama con con Celeste la charla también va a ser una actividad gratuita para el viernes 23 de agosto y la idea es como tener como un una noción de de cómo podemos ir analizando nuestro panorama financiero desde el momento que estamos ahora para poder proyectarnos a futuro y después otra de las cosas esto bueno como para que lo tengan en cuenta ya le pasé el aviso eh cuidado con eh estos lugares estoy al borde de decir el nombre pero no lo voy a decir eh los lugares que te cobran del exterior que hacen diplomaturas de locución que hacen un montón de cosas de locución y te ofrecen también el armado de demos están cobrando cuatrocientos quinientos dólares los demos que son una por quería tengan cuidado porque hay mucho que no sabe nada y te cobra porque son de esta empresa renombrada esta otra empresa renombrada antes de que les hagan les digo aparte porque a mí también para hacer mi web a mí me estafaron tampoco voy a decir quién eh pero yo pagué dos mil quinientos dólares que no vi nada de mi web y hay un montón de gente y yo caí como una chorlita también o sea no fue estafa porque me estafaron fue estafa porque no cumplieron con lo que con ni siquiera cumplieron con escucharme porque era lo básico y elemental este o sea que nada en la ansiedad de tener el demo súper repiripipí en la ansiedad de tener todo lo mejor y todo lo demás no vayan pagando a todo el mundo y traten de primero recibir el material a ver si realmente están a la altura de lo que están cobrando porque yo a uno le respondí eso la verdad que el material que vos me diste no está a la altura de lo que de lo que me prometiste y no estaba ni siquiera a la altura del reel que tengo yo porque yo he pedido demos para hacer demos y vengo rebotando con un montón de lugares y yo tengo cancha chicos tengo mucha cancha y sin embargo es como que está todo tan estructurado y tan armado para decir para vender el marketing y un vacío de fondo tan grande la verdad nada es muy frustrante más cuando a uno a nosotros en Argentina nos cuesta mucho trabajar en dólares que es todo nada es todo es todo un tema y la idea es nada cuídense traten de ir viendo bien a ver a quién sí a quién no investiguen con otros colegas con toda esta gente que se ofrece también de coach que te dan el coacheo de neutro hay gente que ni siquiera sabe hablar en neutro uno que te habla y dice vamos a hacer charlas de naturalidad y qué sé yo y la verdad que lo escucho hablando todo así digo qué naturalidad me va a hablar así que bueno nada tengan cuidado te van a dar charlas de radio una persona que nunca se sentó en un estudio de radio y aparte nosotros con los tres años que tenemos de carrera pero le pasamos le pasamos pero un montón a casi toda la gente de latinoamérica igual la competencia es muy grande hay gente que es súper talentosa y súper maravillosa pero nada tengan cuidado con eso porque la verdad que es una picardía hay colegas que la verdad que me da mucha bronca que nada han pagado por una cosa y vos decís no hay edición no hay técnica es un audio de un minuto que te quedas dormido en los dos primeros segundos la verdad que no y lo pagó 400 dólares la verdad que no no está bueno eso así que bueno no sé si alguno quiere hacer alguna yo tenía como un link adicional para pasarle si quieren llenar igual ya se fue la mitad este si ahí le mando un saludo nos deja saludos a todos un saludo grande esperen antes de que se vayan acá para tenerlos al tiro de mail explica todo espera antes de tenerlos al tiro de mail da tu instagram maru mi instagram es maruatia no marielatia perdón ay no sé donde lo deje bueno esperen el mío es fer costa locutor 2 fer costa locutor 2 nos seguimos el mío es mariela a tía esperen que yo les quería pasar un link para ver si me lo pueden llenar y nos buscamos y ahí para atenderlos para la próxima que esto me hizo a ver la plan guaitaluna vera treve julieta vera ¿dónde está vera? está ahí también ahí mirando y te saluda está con una chalina abordó muy linda ella siempre claudia bergalo victoria sanz claudita ahí me escribió claudia y todavía no vi que me dijo ceci calizatro patril matías oviedo horas locutor ahora sí pisela arbetal silvina roldán acá me están invitando a ver radio pero no puedo hoy loli me invita a ver radio julieta llosa miren chicos este link si me lo quieren llenar así los tengo a tiro de mail ya se fueron no se vayan malos no se vayan lléreme por eso yo voy fui saludando ahí está ese link es para empezar a tener una base con toda la gente que va asistiendo a los cursos para a medida que vamos haciendo cosas nuevas no lo voy a hacer tipo flyer y todo lo demás porque yo la verdad que chicos no tengo tiempo ni no tengo tiempo para nada pero la idea es empezar a tener esta idea de comunidad y esta idea de contacto y de que estamos para ayudarnos entre todos y nivelar para arriba siempre porque se trata de nada que la profesión te llene de ganas y que digas uy que bueno o tener el sueño de que vas a quedar para tal o cual cosa después vamos a hacer también algunos talleres y cursos para hacer esto de las técnicas herramientas como para interpretar que la verdad y esto todo lo que nos haga diferenciar aún más de todos los escenarios de la inteligencia artificial y lo robótico por más que en algunos momentos también nos piden hacer de robots y eso también hay que tenerlo en cuenta cómo se hace una locución súper plana que para eso podemos aprender sobre la inteligencia artificial cómo la imitas porque por ahí te lo pueden pedir porque por una cuestión artística lo necesitamos hacer así que bueno la idea es que me llenen esto para tenerlos como a tiro empezar a tener una basecita de datos y bueno que sepan que siempre van a contar con Fernando conmigo con toda la gente del sindicato Andrea Pérez que es una locutora que también me está ayudando un montón Vera Treve todos los chicos que nombré al principio que estamos haciendo estamos tratando de hacer el tarifario para interior por ahí nos va a costar porque hay que hay que ir viendo cómo podemos hacer todo pero estamos trabajando en eso y acuérdense que estamos trabajando que dice buenas tardes buenos días buenas noches cuando hacen sus clases y que estamos trabajando fuera del horario nuestro tradicional digamos con todos los trabajos que tenemos que también tenemos tiempo como para todo esto porque hay un convencimiento de que podemos tener una idea de comunidad y que no nos sintamos como gatos solitarios en el micrófono sino que estamos todos juntos para poder para poder hacer de la locución de la Argentina lo más grande del mundo ah bueno miren que estoy en el canal ven estoy acá en el canal vamos yo estoy acá siempre tengo el placar acá detrás tengo la cadena acá pero como necesitaba la computadora tengo una reunión importante y no grabé hay fútbol chafé si bueno nada si alguno quiere hablar algún aviso algo me habla yo no sé ni quién vino vera Treve que me dijiste que ibas a venir querés hablar algo mamita si no no después te llamo dice dale buenísimo bueno nadie quiere hablar son locutores que les pasa Matías Rosinque ¿por qué no me haces toda la pantalla? Claudia Vergano estás ahí habla yo quería nada agradecer el espacio y la oportunidad de ver toda esta información viendo de personas que sé que están trabajando constantemente en esto yo soy estudiante yo todavía no me recibí muy bien estoy en camino pero me parecía que era ¿en dónde estás en qué lugar? en Iser estoy en segundo año por la mitad del segundo año y mi profesor Sebastián Amica me comentó de esta charla y me pareció súper importante porque yo todavía no me metí en la industria porque no tengo la matrícula ni nada pero ¿podés hacer acting? claro sí bueno me enteré de una serie de cosas que no sabía como esto del acting o lo que habías dicho del IBR de que parece que no se necesita la matrícula para hacer eso yo no lo sabía pero igual es una información súper valiosa súper valiosa porque eso es algo que nunca nunca se habló en todo el tiempo que estuve en la carrera hasta ahora nunca se habló de todo esto generalmente Maru y yo íbamos a dar una charla todos los años que después se fue suspendiendo porque nos iban a incorporar como una materia más y después se estiró y ni siquiera fuimos a dar las charlas pero a Cosal vamos a Isaac vamos a donde nos invitan nosotros estamos para aclararle a las futuras generaciones por lo menos algo chicos miren hay una página entren y lean que es importante bueno pues incluso más valioso este espacio entonces sí bueno muchas gracias y bueno mandale un beso grande chicos ¿cómo hago para dejar de compartir pantalla? que se ve tu whatsapp no hay nada en el whatsapp esto soy yo son los chicos yo me vivo mandando chats a mí misma todo me lo mando abajo y en el medio abajo y en el medio está acá arriba estás compartiendo pantalla bueno ¡dejar de compartir! ¡basta! tengo una cancha si pueden si pueden pueden ponerse la cámara así sacamos una foto ¡ay eso! la foto yo no puedo teniendo problemas técnicos desde hace un par de semanas no importa vamos a sacar la foto 1,2,3 pues acá fue yo saco también ahí está una bien ya los tengo capturados ¿cómo hago? eso no el chat no lo voy a poner porque bueno eso es que se ríe se mata de risa allí no tengo toda la cancha chicos yo acabo de pagar el mes pasado de nuevo el zoom para tener el acceso a ¿cómo se llama? el acceso a estas para que no mande no tendré que andar mandando el link todo el tiempo y hace rato que no lo hacía porque la verdad que estoy súper rush con un montón de cosas un montón de trabajos pero esta parte de empezar a generar comunidad y que sepan que hay un lugar donde podemos hablar de todas estas cosas me parece súper importante para todos para la gente que está trabajando de locución para la gente que va a empezar en el doblaje que ya les dije que ya hablé con varios para poner el apéndice del doblaje en el primeros pasos y para que sepan que estamos todos para trabajar y para andar juntos en todo esto para que no sea tan individualista como ha sido siempre la locución así que bueno espero haber llenado sus expectativas y nos encontramos en breve porque yo calculo que hasta pronto amigos voy a estar dando otro así que ¡Los quiero! ¡Vamos a ver! ¡Qué lindo verlos! ¡Qué lindo verlos! ¡Somos un montón! Buenísimo ¡Nos vemos chicos! ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!